Porque estos no son barrabrabas, son mafias y son delincuentes. Bueno, está bien, doctora, mire, si hay alguien que sabe denunciar de usted, así que... Sí, claro, por supuesto que sí. No, yo creo que sabe poco y nada de la dinámica que tiene el fútbol, así que la verdad que no le voy a contestar. Mire, lo que sí sé es de la dinámica que tiene la mafia y los mafiosos. Está bien, está bien, está bien. Siga denunciando como siempre. Secretario, antes de despedirlo, el Estado, y usted lo representa, ¿no tiene ninguna responsabilidad en este tipo de cosas? Con sinceridad, ¿eh? No hay ninguna... No fallan, usted dice que no puede hacer inteligencia, pero dijo... No, yo no lo digo, no, no, perdón, yo no lo dije, lo dice la ley. No, pero ustedes cuando tienen alguna información de que puede pasar algo, van y... Bueno, tenemos información de que algo... Esto es así, cuando tenemos información de que puede pasar algo, vamos y lo decimos a la justicia. Y la justicia es quien da las acciones, es quien determina las acciones de inteligencia que hay que hacer. Muy bien, señor presidente, agradezco muchísimo. Porque también todo el mundo dice que sabía, pero no... Nadie fue a la justicia y le dijo, va a pasar tal cosa. Entonces, la verdad que hablar con semejante liviandad confunde a la gente. No, bueno, pero... Le pido un favor, Bernie, renuncie, deje que vaya alguien más capaz. Deje, por la salud, la salud de los argentinos, deje que vaya alguien más capaz, que se gane el sueldo a alguien que sepa. ¿Sabe qué? Está bien, Bernie, está. No hable, hable, porque la verdad... Renuncie, Bernie, háganos el favor a los argentinos, porque la verdad muestra una incapacidad absoluta. Absoluta. Y va para que sepa de fútbol, pero no sabe seguridad. Usted sabe qué, pero... Está bien, está bien. Vétale, Bernie, vétale, vamos a ir contando muertos todos los domingos con un inútil como usted. Vétale. Bueno, yo, secretario, le agradezco profundamente que nos haya atendido. A ver si este es el nivel, por Dios, ¿no? Si este es el nivel de la oposición, por favor, qué vergüenza. La verdad, qué vergüenza. El que no tiene vergüenza es usted, Bernie. Por favor. Sí, los que no tienen a usted, la conozco para estar en el Ministerio de Salud, así que por favor, con más razón, vergüenza. Hasta luego. Secretario, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias. Bueno, muy bien. Yo les pido, por favor, hemos terminado el diálogo con el secretario. No quisiera volver al tema una vez que no está en el aire. Sí quiero volver a los hechos y resumir lo que acaba de suceder hoy. Insisto, murieron dos muertos en enfrentamiento con barras bravas. Son barras bravas, sean o no sean barras bravas, son dos muertos y no se puede dejar pasar así, ¿no, Gustavo? 191 muertos en total en los últimos años, Luis. 272 muertos según la ONG sabemos al fútbol. Y no hay voluntad política, la verdad, para terminar con los barras bravas. A los barras bravas hay que declarar la guerra. Y esto no pasa. Porque no son los primeros dos muertos que estamos contando. 191 muertos en los últimos años. Hace más de 26 años de trabajo de periodista y empecé yendo a la cancha a cubrir siempre muertos de fútbol. De fútbol. Así que esto no se termina más. Mientras el Estado, los dirigentes y además algunos políticos que le dan trabajo a estos barras bravas. Acá recién un colega, Martín Montesanto, me recordaba. La mayoría de los barras bravas son empleados municipales y también provinciales. Así que, si no hay un sinceramiento, Luis, esto no se va a terminar. Y a lo largo de la justicia, ¿no? Porque me parece que el juez de Campos está investigando un homicidio que sí, por supuesto, a partir de ahí pudo hacer otras investigaciones vinculadas a la barra de boca. Pero la mayoría de los jueces en la Argentina no se comprometen. Y muchas veces los fiscales tampoco y me parece que ese es un rol que todavía está pendiente. A mí me gustaría pasar a otro tema, si la producción está de acuerdo. Tiene que ver con... ¿Perdón? Muy bien. Tiene que ver con... Está bien, es un programa muy caliente y muy actual y vamos y volvemos. Pero hay un tema que tiene que ver con las promesas, ¿sabés? Promesas que hacen todos los gobiernos. Y este gobierno también. En la provincia de Buenos Aires, precisamente en La Matanza, el gobierno anunció el funcionamiento pleno de tres hospitales distintos. Lo anunció decenas de veces. Los anuncios se efectuaron. Los hospitales no funcionan. Promesas incumplidas. Mirá. Venimos para presentar formalmente el acto de licitación pública de nuevos siete hospitales para los argentinos. Estos hospitales no se terminan más. Son hospitales fantasmas. Me encanta recibir a La Matanza, en la Casa Rosada, en la Casa de los Argentinos. Y además hacerlo en un momento tan especial, como señalaba Fernando Espinosa recién, y que es el inicio de obra de dos hospitales. El presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires es insuficiente para la población que tiene que atender.